la iguana punto tv la verdad hecha tendencia prácticamente la mayoría de las naciones unidas que votan contra el bloqueo de los estados unidos a cuba escuchen bien esta pregunta por favor escuchen bien esta pregunta porque esos mismos países si apoyan el bloqueo contra venezuela yo repito la pregunta que no es anodina si hay casi 180 países en la onu que refutan y que votan en contra del bloqueo inmoral de los estados unidos contra cuba porque esos mismos países se hacen de la vista gorda o incluso apoyan el bloqueo que en estos momentos se está haciendo contra venezuela es una pregunta que hay que hacerse porque se trata exactamente el mismo bloqueo a con ciertas excepciones que entre 2017 y 2018 el bloqueo contra cuba dejó una pérdida de 4 mil millones de dólares cuba una modesta isla pero el bloqueo contra venezuela en pocos meses ya supera los 50 mil millones de dólares entonces pareciera que lo que fuera bueno para el pavo no es bueno para la pava en esta ocasión y yo insto también a la diplomacia venezolana a seguir el ejemplo de la diplomacia cubana no solamente felicitar a la diplomacia cubana seguir el ejemplo y llevar a las naciones unidas de facto una votación que nos permita también a los venezolanos alzar nuestra voz en la onu contra el bloqueo de los estados unidos o será que este bloqueo en venezuela no ha traído muertos no ha traído hambre no ha traído desolación claro que sí venezuela ha acompañado sistemáticamente a cuba en esta denuncia en las naciones unidas pero venezuela también está viviendo un bloqueo porque este es esto casi 180 países denuncian un bloqueo contra cuba pero apoyan un bloqueo contra venezuela e insisto las cifras nos dicen que entre el 2017 y el 2018 en cuba se el bloqueo trabajó como consecuencia cuatro mil millones de dólares en pérdidas pero insisto también en esta cifra en pocos meses en venezuela son más de 50 mil millones la iguana punto tv la verdad hecha tendencia